Con el cebur sí que se lo sirvió al cebur. Estoy con la copa. Bonica, eh. Qué guapa es, tío. Qué bonica, sí, tío. Tienes que venir el chaprón y llevárselo ahí a un acuario o algo. Ahora que lo tienes aquí cerca, que todo... ...con sacar la alta madre, pero... ...si está así, pues esta la... ...la la... ...la la piscadilla... ...la madre... ...ha llevad chico. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya tomas du vinilla detrás. Este jo barro que lleva detrás. ¿Cómo está el cuñado? ¿Cómo está mi cuñado? ¿Cómo está mi cuñado?